Uno, dos y tres. Adelante, Carlos. Bueno, bienvenido a todos. Gracias por estar aquí compartiendo esta presentación. Es parte de mi trabajo doctoral denominado Implementación del Algoritmo Lambda, HSSC, un algoritmo para caracterización de estructuras de acuerdo al consumo energético en el contexto semisupervisado, en Machine Learning. Mi nombre es Carlos Quintero y estoy trabajando de la mano con el profesor José Aguilar, como ya les comenté, como parte de este trabajo o de mi proyecto, doctora. La presentación la basé en cinco elementos, en los que les hablo de la introducción, objetivos, el fundamento de la propuesta en la cual nosotros estamos trabajando, los experimentos en los cuales son sometidos a estudios, y al final mostramos los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Parte de las técnicas de Machine Learning pueden ser vistas como técnicas en las cuales se disierne acerca del descubrimiento de conocimiento oculto en un conjunto de datos, o también descubrir comportamientos o patrones de comportamiento en un conjunto de datos. Las técnicas de Machine Learning, de alguna manera, las podemos clasificar en tres grandes aspectos. Aprendizaje o modelo supervisado, en la cual consta de que un conjunto de registro de características están asociados a una etiqueta, a una respuesta conocida, y en ese sentido hay varias propuestas o varios modelos, en la cual podemos destacar regresión logística, regresión lineal, máquina, el soporte vectorial, redes neuronales, random forest, y se destaca también una familia de algoritmos denominado Lambda, que es el acrónimo de Algoritmos de Aprendizaje para Análisis Multivariado de Datos. Esos algoritmos Lambda, su tutor, su creador, ha sido el profesor Aguilar, y han tenido gran auge porque han tenido varias versiones en las cuales han sido mejoradas. Originalmente, lo que nosotros denominamos Lambda Clasificación es el algoritmo, de alguna manera, original para el contexto de clasificación. Han habido diversas mejoras, entre las cuales podemos destacar el Lambda Hat, en la cual trata de disminuir el número de elementos no clasificados, que es denominado Lambda Hat, y también ha tenido una bastante propuesta, y es uno de los elementos que forman parte del insumo de nuestro trabajo. En lo que se refiere al aprendizaje no supervisado, es una, de alguna manera, la contraparte de lo que les había mencionado, y en este aspecto voy a tener un conjunto de características, y esas características, a diferencia del otro, no están asociadas a ningún tipo de respuesta, o la respuesta es desconocida. Entonces, los modelos de aprendizaje no supervisado se basan en conformar clúster o grupos, en la cual, con la característica de que dentro de ellos sean los más compactos posibles, y entre ellos sean los más heterogéneos posibles. Los ejemplos, los modelos vistos de este tipo de aprendizaje, tenemos el K-Means, el álbum aglomerativo jerárquico, el DBSCAN y las medias difusas. También, en este aspecto no supervisado, destacan los algoritmos Lambda, en sus dos versiones, Lambda Clustering, como un algoritmo original, y Lambda RD, como una mejora a ese Lambda Clustering. Este Lambda RD, una de las mejoras que se imponen, o que se innova en este modelo, es que tiene un módulo de fusión automática, de clúster, porque una de las críticas, o una de las observaciones que se le hace a este tipo de algoritmo, es que tiende a construir muchos clústeres, más de los deseados, o más de los que realmente se conforman en la vida real. Entonces, este módulo, este Lambda RD, contiene un módulo de fusión automática, lo que hace es mitigar el hecho de crear tantos grupos no deseados. Y el tercer aspecto, el aprendizaje no supervisado, es una combinación de datos supervisados, lo que también llaman datos etiquetados, con datos no supervisados, o datos no etiquetados. Entonces, voy a tener en este sentido, una matriz de datos con datos etiquetados y no etiquetados. Y en este sentido, o en este tipo de aprendizaje, el Machine Learning, de alguna manera, está enfrentando un nuevo reto de trabajar o en innovar, o crear modelos o métodos que trabajen con este tipo de aprendizaje. Realmente, ha sido muy escaso, los modelos encontrados en este sentido, y podemos destacar un algoritmo híbrido de heurístico, para desarrollo de modelos evolutivos en escenarios de clasificación y clustering, denominado HHA-MSC. Y hay una propuesta de Landa, que fue la que nosotros desarrollamos, que es denominado Landa-HSCC, de alguna manera, el Landa para escenarios híbridos de clasificación y clustering. Este último modelo de Landa-HSCC, ya lo habíamos desarrollado a principios de año, lo habíamos defendido a principios de año, y la cual nosotros hemos obtenido, de alguna manera, una gran aceptación en cuanto a los resultados. Ahora bien, en base a esto, nosotros en base a esto, nosotros nos nos preguntamos, o de alguna manera, para darle contextualización a la propuesta, tenemos que la extracción de conocimiento en un conjunto de datos, en el caso de apartados o datos etiquetados y no etiquetados, ha sido, de alguna manera, un reto que ha venido enfrentando el Machine Learning, puesto que es un aspecto, que no ha sido muy desarrollado hasta el momento. Por otro lado, el algoritmo Landa-HSCC, en su implementación, hemos obtenido resultados satisfactorios en la, cuando nosotros hemos hecho la implementación en diversos escenarios, o tratando de abarcar la mayor variedad de escenarios posibles, hemos tenido buenos resultados. Por otro lado, en el aspecto, en el consumo energético, a pesar de que nosotros tratamos de diversificar la mayor, los mayores, los posibles escenarios, en el campo energético, los trabajos han sido bastante, bastante reducidos, bastante limitados. Solamente, vemos, lo que les muestro acá, han sido trabajos en los cuales se limitan, de alguna manera, a hacer modelos predictivos de consumo eléctrico, ¿verdad? Por otro lado, y en el caso particular, cuando se quieren caracterizar las estructuras físicas, de acuerdo al consumo eléctrico, siempre la literatura ha sido bastante escasa en el campo supervisado. Es por eso que cuando, bajo estas motivaciones, nos planteamos el objetivo de hacer la caracterización de estructuras de acuerdo a variables de consumo energético, haciendo uso del algoritmo de nuestra propuesta para datos etiquetados o no etiquetados. Cuando le digo caracterización de las estructuras, realmente, la motivación principal que nos obligó a realizar este trabajo se encontraba referido a identificar el tipo de estructuras de acuerdo a sus características de consumo energético. Por ejemplo, yo pudiese, la idea de este algoritmo es poder identificar qué tipo de estructura física me estoy encontrando de acuerdo a su consumo. Por ejemplo, puedo decir, el algoritmo es capaz de decir, mira, de acuerdo a este consumo, esto es una estructura gubernamental o esto es una estructura escolar o esto es un parque o esto es una casa familiar o esto es un edificio o esto es un centro comercial. En ese sentido, es lo que nosotros estamos buscando a la hora de clasificar o caracterizar este tipo de estructura y lo vamos a implementar con nuestra propuesta en el caso de algoritmo semisuprevisado. Otra de las cosas que es destacar acá que la obtención de datos etiquetados en el aspecto energético no es una tarea fácil de obtener o en muchos casos también en la literatura se refleja que la obtención de este tipo de datos de alguna manera es un poco costosa, lo cual de alguna manera le da un valor agregado a este tipo de aplicaciones en la cual nosotros queremos implementar. En lo que se refiere a la literatura y lo mostramos acá de alguna manera para tratar de afianzar la teoría que nosotros queremos demostrar, en el campo de la industria de acero este autor desarrolla un modelo semisupervisado de consumo energético llamado Deep Learning en el contexto semisupervisado pero este señor que trabaja o hace este tipo de trabajo está referido a crear modelos de predicción de consumo energético ¿sí? Por otro lado con la finalidad de detectar anormalías en el consumo energético en hogares este autor desarrolla un modelo cuyo acrónimo es CEPAT ¿verdad? basado en técnicas de soporte vectorial y modelos de cadena de Markov obteniendo valores de certeza por encima del 70% del 0,70%. En este modelo este señor de alguna manera clasifica su trabajo en dos etapas la primera etapa utiliza máquinas de soporte vectorial para tratar de identificar las predicciones ¿verdad? Y una segunda etapa utiliza los modelos de cadena de Markov con la finalidad de poder corregir posibles errores que haya tenido en la predicción de la primera etapa y dio resultados bastante aceptables si se quiere pero nuevamente en este caso el señor lo que estaba trabajando acá era detectar las anomalías en consumo energético en los hogares y en tiempo real una tercera referencia acá es una revisión de modelos de Machine Learning tomando en cuenta las características de la estructura pero nuevamente en base con la finalidad de crear modelos predictivos de consumo energético ¿verdad? y tomando en cuenta o el valor que le está dando acá es que tome en cuenta las características de las personas en cuanto al consumo energético es decir tome en cuenta el comportamiento de las personas en el hogar en el momento porque lo estaba haciendo a tiempo real entonces nuevamente esta breve revisión de la bibliografía que les muestro acá dan fuerza a la motivación del trabajo de nosotros que de alguna manera si bien es cierto que hay trabajo en el campo de Machine Learning para el consumo energético cuando se quiere caracterizar la estructura física en cuanto al consumo energético de verdad la literatura es bastante escasa ahora bien les explico acá de alguna manera parte de lo que es la propuesta basada en los algoritmos lambda los algoritmos lambda que es el acrónimo de algoritmos de aprendizaje para análisis multivariado de datos están basados en una lógica difusa a través del cual calcula el grado de ecuación global de un individuo a una clase en el caso de clasificación o a un grupo en el caso de clúster una de las ventajas si se quiere o el espíritu de este tipo de algoritmos lambda es que a diferencia de los algoritmos tradicionales que se basa en su criterio de asignación en la distancia de un elemento a un centroide este centroide puede estar en una clase o en un clúster el espíritu de lambda con el grado de adecuación o los grados de adecuación lo traduce en el cálculo de las probabilidades de un individuo que pertenezca a una clase pero por descriptor lo cual es de alguna manera una gran ventaja que tiene este tipo de algoritmos en el sentido de que de alguna manera puede estandarizar la asignación de un individuo independientemente de que sea una clase o que sea un clúster porque las probabilidades no están etiquetadas para un elemento particular sino simplemente las probabilidades como un grado de ocurrencia de un elemento y en este caso particular de que pertenezca o no pertenezca y es una de las grandes ventajas que nos sirvió a nosotros para establecer la parte de los algoritmos semisupervisados el grado de adecuación marginal lo que representa de alguna manera es la similaridad del descriptor de un individuo y el mismo descriptor dentro de un grupo P sub R fíjense que el grado de adecuación marginal está basado si nos damos cuenta en el o lo que traduce es que me va a indicar que tan probable es que un individuo pertenezca a una clase o un clúster dado que están sus características dadas fíjense que el MAT de alguna manera si yo quisiese leer esta fórmula que está acá no es más que la probabilidad de que ocurra XJ dado que hay un P sub R y ese P sub R no es más que el centroide de la clase o el clúster y esto tal cual como está acá es un grado es una función de probabilidad binomial entonces esa función lo que me va a decir de alguna manera me va a establecer un criterio para decir mira pertenece o no pertenece ¿verdad? ahora bien luego que calculo el grado de adecuación marginal este represento el grado de adecuación global que no es más que una especie de interpolación con dos operadores que tienen acá T y S que son interpolaciones lineales que se hacen ¿por qué? porque yo aquí lo que estoy calculando acá es el grado de adecuación marginal de cada clase por cada descriptor ¿verdad? y entonces me va a decidir qué tan probable es el hecho de que un individuo sea asignado a una clase dado sus descriptores bueno esa interpolación que está acá es lo que me permite discernir hacia dónde puede ir asignado el individuo este alfa que está representado en el cálculo del GAT que es el grado de adecuación global es un es un elemento que me permite decidir qué tan estricto o qué tan permisible puede ser la clasificación alfa es un valor que está entre 0 y 1 mientras más cercano a 1 se encuentre más estricta va a ser el elemento o el criterio de clasificación luego la asignación del individuo a una clase un clúster ¿verdad? se va a discernir con el máximo valor del GAT ¿verdad? que esté que esté enmarcado en la ecuación y el GAT de la clase no informativa que es lo que llaman GAT NIC este GAT surge cuando un individuo no es clasificado en ninguno de los elementos que están previamente establecidos ¿verdad? entonces si la probabilidad de que un individuo o la probabilidad de cada uno de los GAT es bastante baja ah bueno entonces ese individuo es enviado a una clase no informativa o a una clase de alguna manera que no va a ser clasificable ¿bien? ahora bien cuando esto una de las observaciones que se le hace o que se le hacía originalmente al LAND era que existían de alguna manera muchos individuos o una gran proporción de individuos las cuales eran enviados a la clase no informativa bueno en ese entonces o para ese entonces creo se desarrolló lo que llaman el LAND que lo que hace es crear una clase no informativa ¿verdad? o un valor de criterio no informativo para cada clase y en ese sentido lo que hace es calcular de alguna manera primero calcular el promedio de los GAT dado por esta ecuación que tengo acá que les muestro acá ¿verdad? luego calcula el grado de adecuación de ese elemento con respecto al GAT me explico fíjense que cuando yo tengo el cálculo del LAT GAT que en este caso lo tengo acá de alguna manera sigue siendo una función binomial que me permite nuevamente discernir que tan probable es que el elemento de acuerdo al promedio pertenezca o no pertenezca a esa clase para luego ¿qué? luego calculo la sumatoria de todos esos GAT que yo tengo acá y luego ese va a ser el criterio de decisión ¿por qué? porque voy a calcular el máximo HAT que yo he determinado y luego lo voy a comparar con la clase perdón con el GAT de la clase no informativa pero de la clase en este caso voy a tener un GAT NIT para cada clase en este caso que voy a clasificar y era una de las observaciones que se hacía con el algoritmo original que tenía una clase o un elemento un valor de clase no informativa para todas las clases en general ¿verdad? lo cual hacía que los errores de mala clasificación aumentaran ahora bueno con esto lo que yo estoy tratando de hacer es que voy a crear un elemento de criterio para la clase no informativa pero en cada clase y eso es lo que yo estoy haciendo acá comparándolo con esto el individuo va a ser asignado bien sea o al GAT de la clase o al GAT de la clase no informativa pero ya está aprobado que con este con este con este criterio o este nuevo criterio de asignación el número de individuos no clasificados o mal clasificados se reducía de forma bastante drástica a tal punto que en las pruebas que nosotros hemos hecho con los datacets particulares el número de individuos no clasificados realmente se reducía a un número ínfimamente no significativo ok acá les presento un algoritmo un esquema general de lo que es el esquema de clasificación lambda hat en caso de datos etiquetados verdad lo que voy a tener un conjunto de datos de la forma x sub y en este caso uno y este uno lo que va a significar es construir a la postre nos va a servir para identificar cuando un cuando un registro es etiquetado o no etiquetado en este caso este etiquetado tiene la etiqueta de uno verdad entonces el esquema general sería estandarizo el conjunto de datos esta estandarización la hacemos en función al máximo y mínimo valor máximo y mínimo de alguna manera la estandarización lo que busca en este tipo de algoritmo es llevar a un conjunto recordemos que cuando yo tengo un conjunto de datos una matriz de datos p dimensional p variables esas variables por lo general están expresadas en unidades distintas bueno con la estandarización lo que yo estoy buscando de alguna manera es llevarla en un solo plano en una en una sola unidad estandarización una unidad estándar de medida para no tener problemas de conversión entre las unidades en este caso se utiliza el máximo mínimo pero también se pudiese utilizar las estandarizaciones que utilizan en estadística clásica por ejemplo restarle la media de la estandarización estándar también busca esa misma filosofía y también pudiese servir para hacer ese tipo de estandarización bueno luego que tengo los datos estandarizados y los tengo identificados como datos etiquetados calculo el grado de educación marginal en cada descriptor por clase calculo el GAT luego calculo el promedio del GAT determino el GAT por cada clase hago la sumatoria de los HAT que he calculado y luego calculo la estimación al cual va a pertenecer el elemento si pertenece al GAT de la clase el individuo va a ser asignado a esa clase en caso contrario el individuo va a ser nombrado a la clase no informativa pero como les dije anteriormente con esta nueva propuesta que tiene el GAT realmente reduce el número de elementos que son mal clasificados esto es en el apartado de clasificación en el apartado de clustering que es lo que es el de alguna manera se percibe el mismo espíritu ¿verdad? en este caso voy a tener un conjunto de datos no estandarizados ¿verdad? perdón un conjunto de datos de la forma XUY donde en este caso si es cero me está indicando que es un dato no etiquetado realizo la respectiva estandarización ahora voy a calcular el grado de adecuación marginal robusta con una función en este caso con la defunción del cauchillo calculo un factor de penalidad de alguna manera con este factor de penalidad también estoy reduciendo la misma observación que se le hacía al HAT una de las observaciones que se le hacía al LAND originalmente era que creaba muchos clúster de más ¿verdad? entonces ¿qué es lo que estoy buscando? reducir el número de clúster que se están creando de forma adicional y que realmente no lo conforma ¿verdad? y eso lo hago ¿qué? con un factor de penalidad que es un valor que es introducido por medio de calibración a través del usuario ¿verdad? y luego calculo el grado de adecuación marginal robusto en el RMAT luego sigo el mismo espíritu del LAND HAT calculo el GAT en función ahora a los RMAT que yo tengo acá ¿verdad? luego ese GAT que va a ser un GAT por descriptor y por clúster lo voy a comparar con el GAT de la clase no informativa ¿verdad? si el elemento es clasificado como elemento de clase no informativa en este caso pasa a ser un miembro pasa a ser el primer miembro de un nuevo clúster y en caso contrario pasa a ser miembro de un clúster de un clúster existente ¿verdad? en este caso de alguna manera cuando no es de alarmarse cuando un elemento pasa a ser miembro de un clúster nuevo porque por lo general ese clúster va a ser existente el problema es que cuando ya yo tengo los clúster conformados siga el algoritmo de alguna manera tienda a seguir creando clúster de forma más de los que realmente están 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 dados en ese sentido en lambda rd para tratar de mitigar nuevamente este tipo de observaciones crea un módulo de fusión automática de clúster ¿verdad? y este modo de fusión automática lo que hace es crear determinar si hay si existe solapamiento entre dos clúster ¿verdad? y existe una área densa de elementos de solapamiento ah bueno entonces voy a tratar de fusionar esos dos clúster y de alguna manera voy a mitigar esa 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 tendencia del algoritmo a crear clúster de más ok estas son las dos propuestas de lambda hat para clasificación y lambda rd para para clúster nosotros realmente lo que hicimos en un principio fue ensamblar un algoritmo no supervisado con la familia lambda ¿verdad? y hasta momento de alguna manera ese ensamble no tiene nada de valor agregado valor agregado lo tendría lo tiene en el sentido de que estamos uniendo dos metodologías ¿verdad? y la estamos trabajando como un algoritmo semisupervisado hasta ahora pero adicionalmente la propuesta de nosotros crea y ahí sí de alguna manera o tiene mayor robustez el trabajo tiene tres submódulos que me permiten manipular tanto las clases como los clústeres esos módulos son que fusión de grupos migración de individuos y división de grupos ¿verdad? y esto realmente sí es algo bastante innovador en el sentido de que la literatura aparte de que hay pocos elementos de aprendizaje no supervisado pocas metodologías muy pocos los que estaban desarrollados muy pocos o casi ninguno se atrevía a hacer las manipulaciones entre clases clúster porque no había un criterio que me permitiese tratarlos de forma por igual pues bueno con la con la con la con el desarrollo de lambda y en los grados de adecuación marginal y global que se tratan o los tratan en términos probabilísticos bueno me da el criterio para poder manipular bien sea clúster o clases o clúster fíjense que cuando yo creo el elemento si el elemento es un dato no etiquetado en este caso RD creo una tupla una tupla va a estar conformada ¿por quién? por ROSUR que es el centroide XUR que es el individuo una variable que se llama TYPE que me va a decir si es clase o clúster y una variable NAME que me va a indicar si es el número del clúster en el caso del agrupamiento por clasificación el PSUR está formado ¿por quién? por el centroide de la clase el individuo el TYPE en este caso va a ser clase y el nombre que va a ser la etiqueta de la clase ahora bien con esta con esta con estas tuplas yo las puedo fusionar yo las puedo particionar o yo las puedo migrar de un individuo a otro ¿por qué? porque el criterio de asignación simplemente va a ser los brazos de probabilidad y es un valor de alguna manera algo que se innova en este tipo de manipulaciones porque repito las propuestas hasta el momento la que mayor recuerdo lo que hace solamente es fusión en el caso de que sean clúster ahora nosotros podemos hacer fusión migración o diversión independientemente de su naturaleza que forman acá les muestro acá los criterios que nosotros utilizamos para hacer las respectivas manipulaciones la fusión de grupos y los grupos repito pueden ser clase o clúster se va a dar cuando se cumplan dos condiciones cuando existe un área de solapamiento entre el grupo PZR y su grupo vecino ¿verdad? o que la distancia entre dos grupos sea menor que un umbral definido por el usuario y vuelvo acá para detectar el vecino más cercano de un grupo ¿verdad? también fue relativamente fácil o no va a decir fácil pero si fue relativamente clara ¿por qué? porque si un grupo si un individuo es asignado a un grupo X ¿verdad? es porque su grado de adecuación es el más alto ¿sí? ahora bien el segundo grado de adecuación más alto me da ya una idea de quién puede ser el vecino para ese individuo en esa clase ¿verdad? entonces de alguna manera ya teníamos un argumento también para detectar el vecino más cercano ¿cuál va a ser el vecino más cercano? bueno aquel que en promedio tenga el segundo valor más cercano al promedio del elemento en el cual yo estoy estudiando ¿verdad? eso con respecto a la fusión de grupo con respecto a la migración de individuos de una clase a otra la migración de individuos se da cuando se determina que un individuo no pertenece al grupo provisional asignado es decir pertenece al grupo más cercano ¿cuál fue el criterio para decidir si un grupo si un individuo pertenecía o tenía un alto grado de similaridad con un grupo o con otro? bueno nuevamente comparando la distancia de los GAT del individuo con respecto al grupo donde fue originalmente asignado o si tenía mayor cercanía a un grupo que estaba como vecino si tenía mayor cercanía a un grupo que estaba como vecino ah bueno entonces nos daba un fuerte indicio de que ese individuo debería ser trasladado o migrado a otro grupo o al grupo más cercano con el cual poseía mayor similaridad eso con respecto a la migración de individuos y en lo que se refiere a la división de grupos ¿verdad? la división de grupos se hacía buscando el criterio que les explicaba en un principio cuando yo conformo un grupo bien sea clase o clúster lo que busco es que ellos sean bastante compactos dentro de ellos y bastante heterogéneos entre ellos bueno basado en ese criterio yo voy a decir bueno un grupo lo voy a particionar ¿cuándo? cuando tenga una variabilidad mayor a la variabilidad promedio de todo el conjunto ¿y cómo lo detectaba? bueno simplemente determinaba el grado de compactación de cada grupo ¿verdad? eso me permitía calcular el grado general promedio de todo de todo el sistema y aquellos grupos que tuviesen una variabilidad de dos deviaciones estándar mayor a la variabilidad promedio ah bueno entonces esos grupos eran candidatos a dividirse entonces para calcular esas medidas nosotros utilizamos la suma de cuadrados dentro del clúster como medida de compactación y la suma de cuadrados entre clúster como una medida de lo que llaman separación y esos fueron los criterios que nosotros utilizamos para la manipulación en este caso de la de partición de grupos una vez que yo tengo el 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 algoritmo o mi metodología desarrollada lo que hicimos fue darnos la tarea de buscar un conjunto de datos que me permitiese cumplir con los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto en un principio lo que estábamos buscando era un conjunto de datos que se encuentre referido a variables de consumo energético ¿verdad? pero que a su vez tuviesen las etiquetas que me las etiquetas de la descripción física por ejemplo que tuviese una etiqueta que me empiece a decir bueno este individuo es un edificio este individuo es una casa unifamiliar este individuo pertenece a un parque este individuo pertenece a una escuela este individuo pertenece a un centro comercial bueno buscando y buscando nos encontramos con dos datos dos conjuntos de datos que se que se que se prestaban para ese fin los datos se encuentran en una en un repositorio de datos no necesariamente son de machine learning llamado Kaggle dentro de la referencia podrán ver la dirección realmente lo que nosotros hicimos fue detectar dos conjuntos de datos el primero que se llama Chicago 6 ¿verdad? que lo que me presenta caracterización de siete estructuras ¿verdad? de la ciudad de Chicago de acuerdo a trece descriptores de consumo energético ¿verdad? el otro se encontraba referido a uno que se llama Enjoy Power que caracteriza a once estructuras ¿verdad? de acuerdo a dos descriptores entonces ¿qué fue lo que nosotros hicimos? como la idea era trabajarlo desde el aspecto semisupervisado inicialmente nosotros teníamos todos los datos etiquetados bueno nosotros lo que hicimos fue una eliminación aleatoria del 25 50 75% de los datos ¿verdad? y los dejábamos de esa manera con con etiquetas y sin etiquetas ¿verdad? esos esos dos que están acá son los que les acabo de escribir entonces por eso es que les menciono acá etiquetas originales del dataset ahora bien cuando cuando empezamos a de alguna manera a graficar los datos para ver si algún si se identificaba algún algún comportamiento o algún patrón de comportamiento de forma visual es decir que yo visualmente pudiese identificar grupos nos dimos o nos encontramos con la sorpresa de que no había ningún tipo de comportamiento o de patrón de comportamiento sino simplemente cuando yo graficaba estos dos dataset de forma original lo que encontré era una nube de puntos negros en todos los cuadrantes XY y eran realmente bastante numerosos eso no antes de aplicar entonces la metodología nos dimos a la tarea de alguna manera de hacer como un preprocesamiento de datos ¿en qué consistía este preprocesamiento de datos? bueno simplemente primero identificar o eliminar aquellos valores que eran outliers ¿verdad? que uno de los requisitos de preparación para técnicas de machine learning eliminamos aquellos valores que eran faltantes o eliminamos las variables que eran tenían valores faltantes ¿sí? porque no 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 íbamos a a estar diseñando técnicas para estimación de datos faltantes y por otro lado también se eliminaron los registros que presentaban comportamientos duplicados y esos registros de comportamiento duplicado se basaban porque en fechas distintas el 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 individuo tenía el mismo comportamiento y fue algo que nos dimos o detectamos cuando empezamos a a ver los 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 comportamientos que de alguna manera se agrupaban dentro de un mismo excesivamente dentro de un mismo dentro de un mismo punto entonces inicialmente estas bases de datos que les menciono acá constaban de más de 7000 registros y con la depuración con la depuración que se fue haciendo filtro por filtro se fue eliminando descriptores y se fue eliminando registros hasta llegar de alguna manera a esta a esta cantidad que nosotros teníamos acá ahora bien cuando teníamos la cantidad antes de llegar a esta cantidad nos dimos a la tarea que a través de un análisis de componentes principales de identificar visualmente cuáles eran los grupos que realmente tenían algún tipo de comportamiento desde el punto de vista visual entonces es por eso que aquí tenemos cuatro data C pero realmente son dos originales con etiquetas originales y son dos con etiquetas que nosotros propios le creamos producto de un análisis multivariado en la cual si me pudiese reflejar o el algoritmo pudiese tener o presumimos que pudiese tener éxito en la identificación de los grupos ojo esto de alguna manera y lo comentamos a manera de anécdota cuando uno va a un repositorio de datos específicos de machine learning realmente ese repositorio de datos son datos que están preprocesados porque uno por lo general los grafica y visualmente ve comportamientos o ve grupos formados aquí no sucedió eso aquí como no son datos de alguna manera diseñados o destinados a demostrar alguna técnica machine learning de alguna manera nos tocó esa de alguna manera